Buenas tardes a todas y a todos. Un grupo de senadores panistas que hemos venido participando en la construcción del sistema anticorrupción y en hacer públicos asuntos de corrupción de los gobiernos en general. En general, vemos con tristeza y queremos el día de hoy presentar este punto de acuerdo porque más que tristeza es preocupación de ver cómo la intromisión del señor Némer, actualmente director de campaña del PRI en el Estado de México, anteriormente titular de Profeco, intentó manipular el nombramiento del fiscal anticorrupción, por un lado, y por otro lado, estamos solicitando a Arely Gómez, titular de la Función Pública, investigue el abuso de poder del cual es merecedor el señor Némer. Y a continuación me refiero a los hechos. Uno de los contendientes, uno de los aspirantes que participó en las comparecencias es el señor Maximiliano Cárdenas Denham. Él trabajaba en Profeco y denuncia que fue cesado injustificadamente de su cargo por participar en el proceso. Durante su comparecencia entre las comisiones de justicia y anticorrupción, el señor Cárdenas Denham, uno de los 29 aspirantes, manifestó que fue objeto de presiones, chantajes, persecuciones y amenazas por parte de Némer Álvarez y de Carlos Jesús Ponce Beltrán, su procurador de telecomunicaciones, ahí en Profeco. Es importante mencionar que el joven de 29 años, pues venía desempeñándose en su cargo sin ninguna observación, al revés, con muchos logros. Es por eso que se le busca para este tema, él encabezó acciones colectivas muy importantes en el tema de telecomunicaciones, con éxito ganó estos casos representando a miles de ciudadanos en un problema que había de telecomunicaciones. Al momento de inscribirse, al cual tiene toda la libertad, como cualquier ciudadana o ciudadano mexicano, fue llamado a cuentas por el señor Némer y le dice que ya no pertenece al equipo Némer, que tiene que irse de la Profeco, que ese proceso está controlado en otro lugar y que no es libre de hacer lo que le parezca. Derivado de lo cual, pues lo obligan a renunciar a su puesto con amenazas, con denuncias, inventando faltas administrativas. Y es muy importante, creo yo, que ustedes, medios de comunicación, los responsables de que se sepan las cosas injustas en este país, pues tomen cartas en el asunto, lo hagan saber. Es importante que Areli Gómez estudie y analice esta situación, que a todas luces es injusta. El joven ahora no tiene empleo y su pecado fue tratar de ser fiscal anticorrupción en este país. Creo que es un mal mensaje para nuestros jóvenes mexicanos, hay que decir que es un académico muy brillante, que es un estudioso, tiene maestrías varias, es exalumno del SIDE, se venía desempeñando con excelencia en su cargo y la única razón para el despido es que participa sin tomar en cuenta a su jefe en el momento en estas comparecencias públicas para ser fiscal anticorrupción. Por mi parte, sería cuánto, creo que es importante denunciar. Estamos pidiendo a Areli Gómez que investigue a fondo la responsabilidad y el abuso de poder del cual sí es objeto el señor Némer por haber despedido injustificadamente a este señor Maximiliano. No sé si hay algo que agregar. Muchas gracias. Agregar que se ha venido realizando un gran esfuerzo por todos los legisladores, organismos de la sociedad civil, para constituir un efectivo sistema nacional de anticorrupción. Que el debate que se ha instalado alrededor del fiscal especial anticorrupción es algo muy importante, toral, central, para que funcione tal aspiración de erradicar, pues este fenómeno que tanto nos daña de la corrupción. En lo personal, también la senadora, juntos fuimos a promover que este muchacho distinguido por dedicarse, por estudiar, por superarse, Maximiliano Cárdenas, quien estaba trabajando bajo las órdenes del señor Némer, haya sido eliminado de su trabajo simplemente por haber aspirado a ser fiscal especial anticorrupción. que clase de mensaje estamos dando a los jóvenes, al país, en estas cosas de que por razones de interés político se limite la participación, se condicione. Es por ello que suscribo este punto de acuerdo para que se investigue la actuación del señor Némer sobre la razón de este dedicado joven, que realmente debe ser orgullo de todos nosotros y no merece tal maltrato. Yo creo en varias cosas. Yo creo que se está... Dicen en mi pueblo, piensa mal y aceptarás. Yo creo que hay una estrategia del gobierno para no nombrar fiscal. Nosotros ya entregamos el dictamen de idoneidad, ya hicimos nuestro planteamiento de las reformas que se deben de hacer para que el fiscal anticorrupción realmente investigue y realmente tenga la autonomía que requiere, que ese es el cuide el asunto. Como está la ley al día de hoy, si el fiscal anticorrupción quiere sacar copias, tiene que pedirle permiso al procurador. Si quiere nombrar colaboradores o investigadores, tiene que ser con acuerdo del procurador. Si quiere viajar y el oficial mayor de PGR le niega los boletos, pues tiene que irse en bicicleta o en autobús. Realmente, las propuestas que hicimos para dar la autonomía plena, tanto financiera como la posibilidad de que pueda tener las facultades para nombrar a su propio personal, pues es una posibilidad que ya le estamos poniendo en la reforma. Entonces, es muy sencillo. Es aprobar la reforma que está planteando el Partido de Acción Nacional, nombrar al procurador y ya cerrar de una vez por todas este gran tema que es el Sistema Nacional Anticorrupción y que comience a investigar y que comience a sancionar y que comiencen a hacer las cosas que hoy nos están haciendo, y hay que decirlo, aún y cuando el Procurador General de la República tiene facultades para ello, y la Auditoría Superior tiene facultades para ello, y la Secretaría de la Función Pública también tiene facultades para ello, y no lo hacen. Por lo tanto, pues sería un gran mensaje que en este periodo pudiéramos concluir las reformas al Sistema Nacional y hacer el nombramiento pertinente. Y por supuesto, pedirle, porque esto sí es absolutamente grave, que a un candidato a ser fiscal se le despida por la aspiración de tener o de poder buscar el mecanismo de ser nombrado investigador de los actos de corrupción del país. Creo que es un mensaje absolutamente grave y que creo que se tiene que investigar por parte de la Secretaría de la Función Pública y aplicar las correcciones correspondientes a quien lo haya hecho. Por supuesto, pues hoy ya se fue a la campaña del Estado de México, como se han ido todos los secretarios de Estado, ya se les olvidó el país y se han concentrado a querer tumbar a Josefina Vázquez Mota del EDOMEX, pero bueno, es el nivel de su intervención, es el nivel de su desesperación de que vamos a ganar el Estado de México. Entonces, en ese sentido, sí hacer el reclamo y pedirle a Arely Gómez que investigue el caso que han venido señalando mis compañeros. Muchísimas gracias.